A la 1 de la mañana pasó esto, no lo esperábamos, fue un susto, gracias a Dios, daños materiales, y bueno, pasamos a una situación que nunca habíamos pasado. Walter, ustedes estaban, vos, tu familia, estaban acá adentro. Sí, estábamos acá adentro, somos 6 de familia, 4 chicos, y bueno, nos metimos bajo la cama y bueno, sentimos 3 impactos, como 3 explosiones y bueno, y yo me di cuenta que nosotros estábamos sin techo. Bueno, empezó a caer agua, se mojaron todas las cosas, pero estamos bien, justo los chicos ahí del frente nos dieron atención y asilo, así que bueno, nos cruzamos ahí y ahí pasaron la noche los chicos. ¿Se voló el techo completo? Completo, completo. Gracias a Dios, las chapas salieron sanas, porque voló 12 chapas con los tirantes, todo completo. ¿A dónde lo fueron a buscar en la calle? No, quedó en el patio de atrás, en el patio de atrás. Y si vemos, hay una franja que agarró con la casa esa prefabricada. Pero bueno, gracias a Dios, estamos todos bien, lo único daño es materiales. Ahora, bueno, cuesta, pero va a haber que reponer, fuiste por ahí a pedir alguna ayuda, ¿verdad? No, mirá, vinieron ellos, gracias a Dios, vinieron amigos, a las 3 y media, 4 de la mañana, estaba sentado acá porque no podía creerlo, vino el intendente, vino la chica de Bolaño, vino una arquitecta, donde vieron unos chicos dando una vuelta, y bueno, gracias a Dios, a las 8 de la mañana tenía gente, pudimos desarmar el techo, organizar, para que no se llegara a mojar las cosas. O sea, no, gracias a Dios, no tengo palabras para agradecer a la gente, porque en verdad han pasado, han saludado, han dicho qué necesitaba, yo eso no... Quiero decir, Walter, dentro de todo lo malo que fue, bueno, el apoyo de la gente está incondicional, ¿no? Exactamente, siempre, el pueblo se caracteriza por eso, así que los amigos de trabajo, los compañeros, la gente, los vecinos, no, 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 no es verdad la palabra, familiares, así que bueno, ¿qué va a ser? Así que es cuestión de seguir luchando. Seguir luchando, reponerse y bueno, arreglar, lo importante es que ustedes están todos bien. Sí, 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 gracias a Dios, un susto, que nunca se van a olvidar, yo creo. Tremendo, ¿no? Se escuchaba el ruido. Tremendo, el ruido impresionante. Y se ve que picó, era como algo que nunca, se sentía como un vacío, hacía una fuerza y un vacío, y ahí es donde se llevó el viento, el techo, el techo completo. Y no sé, yo calculo la fuerza, no sé, incalculable la fuerza que hizo, porque me llevó con tirando y todo. Todo completo, el techo completo lo llevó y lo puso en el patio de atrás. ¡Gracias!